hola muy buenas tardes a todos y todas hoy tenemos una nueva figura de acrobacia en parejas y hoy vamos a aprender a hacer el trono el trono vale el trono en este caso de la reina y vamos a aprender además cómo pasar de esta figura del trono al buda al buda vale acordaros siempre mucha seguridad colchones cojines y a poder ser que haya un mayor alrededor para cuidar cualquier cualquier caída o cualquier equivocación que podamos tener vamos a llegar una el portor se tumba de nuevo y el ágil pone los pies cerca de los hombros del portor el ágil el portor le va a ofrecer una mano para que coloque su pie encima y la otra mano para que coloque el otro pie desde aquí el portor tiene que hacer un poquito de flexibilidad para venir a recoger al ágil por debajo del culete cerquita del muslo con sus pies el ágil se puede coger de los tobillos o de los talones del portor tú que prefieres yo prefiero de los tobillos no y aquí vamos poquito a poquito muy poquito a poquito hacia arriba muy bien hay que recordar que el ágil siempre tiene que estar recto porque si yo no estuviera recta y si estuviera así me caería para atrás o para adelante importante la espalda siempre recta y el portor tener los las piernas bien estiradas para no tener que estar soportando mucho peso vale de aquí el portor va a sacar un pie mientras el ágil va poniendo el peso en el otro pie exacto cambia el peso y se apoya todo el peso aquí en este pie que está colocado así el portor puede colocar su pie en el muslo con la punta del pie hacia adentro y el talón hacia afuera ahora lo mismo con el otro pie el ágil se puede aguantar del talón o del tobillo para equilibrar mejor su peso y desde aquí vamos a meter los pies por adentro así exacto y ya tenemos el buda y ahí tenemos al buda la buda muy bien y para bajar volvemos desenrollamos los pies muy bien los ponemos aquí y su adelante y finalmente la de los pies y el bonus track del día de hoy es para ti nuevo reto vamos allá vamos a una figura anterior un pie pie un pie el otro y arriba Vale, entonces, estábamos en el trono de la reina, en nuestra silla, y de aquí, el portón, más cerca, un pie a su pierna, lo va a colocar en su pierna, y el otro también, así, vamos a quedar como en 80 grados, más o menos. Le ofrece las manos para tener un apoyo con más seguridad, y de aquí, vamos a intentar quedarnos de pie, estírate, bien estirada, eso es, brazos pegados al cuerpo, y de aquí para bajar, le ofrezco las manos, y despacito. Chau! Chau!